Enseñando aprendemos. Esta es una frase de Seneca y hoy tengo el honor de presentar a Maricruz Acuña. Quiero platicarles un poquito la historia con Maricruz. Muchos de mis amigos y clientes que así considero a Maricruz y su familia allá en Austin, pues se acercan a mí por un asunto migratorio. Pero bueno, conforme van conociendo todo lo que hacemos en ABC Global Group, pues terminamos haciendo vinculaciones, referencias y negocios en los Estados Unidos. Y les quiero comentar que primero fue cliente a través de su hija, de su hija, a través de una visa TN a Maricruz, que se llama también la hija. Y bueno, luego a ella la hicimos ciudadana americana, a su hijo lo hicimos ciudadano americano. Pero fíjense por qué admiro mucho a Maricruz. Siempre tiene la sonrisa, la alegría para decirte sí o para decirte no. Fue de las primeras que me apoyaron cuando empecé yo a solicitar apoyo para las conferencias físicas que hacía, patrocinios. Ella sin dudarlo me apoyó y te lo agradezco hasta ahorita, Maricruz. Pero también déjenme les platico que fue la primera en decirme que no quería participar en los seminarios webinars. Me dijo yo que tengo que hacer ahí, ¿no, Francisco? ¿No? Entonces les comento que no ha sido fácil. Después de varias pláticas con ella, casi siempre que llego a Austin, le pido que nos podamos ver y platicamos. Y en este último, penúltimo viaje que hice a Austin, pues entonces ya Maricruz le pude transmitir lo valioso que era todo el conocimiento que ella tiene. Y no solo la conseguí que nos dé una conferencia, nos va a dar dos. Nos va a dar esta que les va a enseñar cómo, qué deben de cuidar si quieren hacer inversiones en bienes raíces. ¿Por qué estamos metiendo estos temas? Sé que si se enfocan, les va a ir muy bien. Y sé que mañana terminará haciendo inversiones en bienes raíces. Y qué mejor que aprender. Adicionalmente, el día 30 nos platicará su caso de éxito, cómo llegó, cómo batalló y cómo hay que luchar en los Estados Unidos para triunfar. Quiero cerrar esto con una frase, Maricruz, que dice, ningún hombre es tu amigo, ningún hombre es tu enemigo. Todos los hombres son tus maestros. Maestra Maricruz, pues adelante, el escenario es tuyo, bienvenida, y estoy seguro que será, como todas las pláticas que tengo contigo, muy provechosa. Adelante, si quieres compartir tu pantalla. Y abre tu audio, Maricruz, está cerrado tu audio, está cerrado tu audio. Gracias, Francisco, maestro Francisco también, porque también he aprendido mucho de ti. Gracias, buenos días, muchas gracias por invitarme. Y pues, tal como dijo Francisco, las inversiones en bienes raíces en Estados Unidos son muy importantes, porque no solamente si tienes pensado ya mañana venite a vivir aquí, donde vas a vivir, sino también por hacer una inversión que te pueda generar un ingreso aún estando en México, ¿verdad? Entonces, creo que finalmente hay algo que puedo compartir con ustedes, ya que funciona de manera muy diferente en Estados Unidos a como funciona en México. Déjame compartir la pantalla de mi presentación. ¿La ven? ¿Está bien? Ok. Maricruz, ahí estamos viendo ya tu pantalla, adelante. Perfecto, muchas gracias. Como les comentaba, las inversiones en bienes raíces en Estados Unidos funcionan muy diferente de cómo funcionan en México. Primero de que nada, déjenme explicarles quién soy yo. Yo nací en la ciudad de Veracruz, no voy a decir hace cuántos años. Estudié licenciada en sistemas computacionales en el tecnológico de Monterrey y me mudé a Austin en el año 2010 y aquí estudié también una maestría en educación en la Universidad de Concordia. Yo crecí en un mundo de bienes raíces, mi papá toda la vida se dedicó a este medio, fue constructor, manejó propiedades, fue el asesor inmobiliario de empresas en Monterrey como CITSA, como Alfa, fue presidente de la Asociación Mexicana Profesionales Inmobiliarios en Monterrey varios años. Entonces yo crecí en ese mundo y trabajé muchísimo lado a lado con él, con mis hermanos en la constructora. Entonces he hecho un poco de todo. He sido agente de bienes raíces, he sido inversionista, he sido constructora, he sido, he manejado propiedades, edificios. Entonces, y también he sido una inmigrante porque me mudé a Austin en el año 2010, me tocó vivir en carne propia lo difícil que es empezar en este nuevo país. Entonces creo que te puedo aportar mi experiencia tanto como en el mundo de los bienes raíces como mi experiencia personal, ¿verdad? Este, mi ideal es tratar de facilitarte las cosas para hacer una inversión, para mudarte a los Estados Unidos y definitivamente pues con el apoyo de Francisco y el apoyo de los otros profesionales que lo están ayudando. Creo que, que la curva de aprendizaje de todos ustedes es menor que como fue la mía, ¿verdad? Que nos venimos sin realmente tener toda esta educación y este conocimiento que está Francisco compartiendo con ustedes. Estas son algunas opiniones de mis clientes, de mis clientes recientes, algunos reviews, este, pueden checar también mi website, ¿verdad? Este, no me voy a tener mucho en esto, pero bueno, soy muy afortunada. La mayor parte de mis clientes son clientes de AMI hispana, son clientes que vienen de México, este, de diferentes partes, clientes de Guadalajara, Aguascalientes, Distrito Federal, Monterrey, Veracruz, diferentes ciudades. Entonces, es parte de mi misión, ¿no? Tratar de ayudarlos en esta transición también. Invertir en Estados Unidos no es igual a invertir en México. Entonces, mi primera recomendación es, contrata a un profesional. Si soy yo, que bueno, muchas gracias. Si no soy yo, contraten a un profesional, a un agente de bienes raíces que los ayude en esta inversión. ¿Qué hace un agente por ti? Un agente te guía en el proceso, pero de la misma manera te ayuda a analizar el mercado, te explica los contratos. La, el mundo, el mercado de bienes raíces en Estados Unidos está muy, muy regulado. A lo largo de tantos años de transacciones, de demandas, de muchísimos problemas que surgen en este medio, este, se ha regulado de una manera muy estricta. Aquí se tienen que usar los contratos exclusivamente promulgados por el estado de Texas y cada estado tiene sus propias formas, sus propios requisitos, sus propias leyes. Entonces, no es fácil, no es algo intuitivo que, que van a poder aprender automáticamente. Este, todos los contratos, todas las formas están en inglés, los términos legales también son un poco difíciles, los tiempos, todo funciona de diferente manera y poco a poco lo vamos a ver en esto. Entonces, no nada más es que me enseñe casas o que me abra la puerta de la casa, ¿verdad? Es, es que, que me guíe en todo el proceso para poder alcanzar el éxito de hacer una buena inversión. Aquí, yo fui agente de bienes raíces en México muchos años, este, y realmente esta es una cosa que sí quisiera yo detenerme un momento. No es una crítica a los agentes de bienes raíces en México, yo me dediqué a eso, mi familia también. Sin embargo, el proceso para convertirte en realtor en Estados Unidos es muy diferentes. En México no necesitas una capacitación, simplemente aplicas a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Aquí necesitas cursar más de 180 horas para poderte, para poder aplicar a tu licencia y presentas exámenes estatales, locales. Cada dos años tienes que cumplir con cierto número de horas adicionales que te exigen para poder renovar tu licencia cada dos años. Esto incluye cuestiones, clases de legales, cambios en contratos, todo lo que es, todo lo que implica seguirte actualizando cada año, ¿verdad? De la misma manera, no puedes nada más decir, ah, qué padre, ya tengo mi licencia, me voy a poner a trabajar, ¿no? Tienes que pertenecer a un broker, a una oficina. Entonces, necesitas a alguien que está arriba de ti, que está supervisando todo lo que haces, ¿verdad? Y de la misma manera tienes que mantener un estatus con diferentes asociaciones, con asociaciones locales, con asociaciones estatales, con asociaciones nacionales y estas asociaciones al mismo tiempo están supervisando lo que tú haces. Si tienes quejas en tu contra, si tienes demandas en tu contra, si hay alguna, alguien pone un, te denuncia por algún error o por alguna mala fe que hayas cometido. Una recomendación, tengan mucho cuidado. Hoy en día hay muchos websites como Silo, como Credit Lease, como Redfin, bueno Redfin es una compañía, un broker, pero tengan mucho cuidado con Trulia, Silo, todos estos, porque no hay supervisión. Cualquiera puede subir esta información y nadie verifica que esos datos sean correctos. Yo me encontré, muchos clientes me hablan y me dicen, ay, vi esta casa en Silo y checo, esa casa no está a la venta, ¿verdad? O son datos obsoletos, ¿sabes qué? Esa casa se vendió hace seis meses y no, y son muy buenos para importar los datos, pero son muy malos para mantenerlos actualizados, ¿verdad? O sea, de la misma manera yo trabajé con Silo todo más desde diciembre del año pasado hasta julio de este año. Fui parte de su grupo de expertos en real estate en Austin y sin embargo me di cuenta que hay muchas cosas que no están bien. Yo recibí a gente que estaba tratando de conectar con el agente de una propiedad específica y me lo pasaban a mí. De la misma manera he tenido problemas porque alguna propiedad que yo tengo o la exclusividad para listarla, la gente pide información creyendo que están conectando conmigo y conectan con otro agente, que ese agente debería de identificarse diciendo quién es, pero muchas veces no lo hacen. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y no hay privacidad, tu información inmediatamente la comparten con cientos de agentes que te van a estar buscando y llamando constantemente. Cuando tú decides trabajar y contratas a un profesional, lo primero que hay que hacer es hacer un acuerdo de representación, ¿verdad? Tú puedes trabajar por tu cuenta, ¿verdad? Pero si tú tratas directamente, hablas a un letrero que ves en la calle, tú estás tratando con la persona que representa al vendedor. Esa persona no va a ver por tus intereses, sino simplemente por los del vendedor. Y cualquier cosa que tú le digas va a ser comunicada al vendedor porque esa es su responsabilidad, ¿verdad? Si tú tienes una representación, tu agente tiene una responsabilidad exclusivamente contigo, pone tus intereses primero y te tiene que comunicar cualquier cosa que te pueda afectar. El agente del vendedor puede no comunicarte un defecto de la casa, porque no le conviene. Yo tengo la obligación como tu representante de comunicarte todo lo que veamos de esta casa, ¿verdad? Cuando un broker representa los dos lados de la operación, por ejemplo, en mi firma tenemos 600 agentes, entonces es muy común que un agente de mi firma tenga la propiedad y yo traiga el cliente. Entonces, eso se llama un intermediario. Cada quien, aunque pertenecemos al mismo broker, cada quien tiene su propia representación. Cuando tú tienes una persona que te está enseñando propiedades y no tienes un acuerdo de representación firmado, por ley esa persona es un subagente del vendedor. En realidad no está trabajando para ti porque no tiene un acuerdo firmado contigo. Entonces, no le debes compartir información confidencial. Ah, yo puedo pagar hasta 300 mil dólares porque esa persona, mientras no tengo un acuerdo firmado contigo, realmente no te representa y no tiene por qué guardar esta información. Francisco, no sé cómo le vamos a hacer con preguntas, pero me imagino que al final las vamos a hacer o si necesitas detenerme en cualquier momento, por favor, avísenme. El paso número. Es como tú quieras, Maricruz, si las quieres ir contestando porque ellos van haciendo las preguntas, normalmente las hacen por el chat. Ok, perfecto. O al final, como se te haga más fácil a ti. Déjame ver porque no veo yo el chat. No, no hay ahorita, no te han hecho preguntas. Ok, si quieres tú, si ves alguna pregunta que es pertinente a lo que estamos viendo en este momento, pues encantada la contesto. Ok, está bien, Maricruz. Gracias. Paso número uno, contrata a un profesional. El paso número dos, planea. Recibo yo muchas llamadas cada semana y me dicen quiero invertir en Estados Unidos y yo le digo, ¿qué quieres? ¿Quieres una casa? ¿Quieres una propiedad comercial? ¿Quieres una bodega? No sé. ¿Qué quieres, lo quieres pagar contado? ¿Quieres conseguir un crédito? No sé. ¿Quieres vivir aquí o quieres nada más como inversión en alguna parte de la ciudad en especial? Entonces es muy importante que planeemos un poquito, que pensemos qué es lo que vamos a buscar. Y para esto yo te puedo ayudar y te puedo dar pros y cons de una y de otra. Pero sí es importante porque de contestar, de cómo contestamos estas preguntas, es el camino que vamos a tomar para ver cómo vamos a buscar la propiedad correcta. Aquí tengo una, un pequeño análisis de qué es mejor, rentar o comprar. Esto funciona también muy diferente en México. En Estados Unidos, con las tasas de intereses en este momento que están históricamente más bajas que nunca. rentar es realmente no muy recomendable. ¿Por qué? Porque con la misma renta que tú estás pagando, puedes estar pagando una hipoteca que te está haciendo dueño de tu propia propiedad. ¿Verdad? En el corto plazo te parece, ay, pues no importa, rento por un año. Pero si tú te pones a pensar, por ejemplo, aquí vi la gráfica. Si tú estás pagando una renta mensual de $1,500 dólares a cada dos años, ya perdiste $36,000 dólares que pudiste haber puesto en una propiedad. ¿Verdad? Entonces, este, creo que esto es importante de comentar. Las tasas todavía bajaron más en las últimas dos semanas. Actualmente puedes conseguir algo abajo del 3 como americano. Desde luego, como mexicanos, si nos dan un poquito más, entonces estos datos son correctos. El jumbo loan, el jumbo loan es cuando tú pides prestado más de $509,000 dólares. Si tú pides menos de $509,000 dólares, es un préstamo convencional. Si tú pides más de $509,000, se considera jumbo. Y son para propiedades, pues, mucho más caras, ¿verdad? Aquí tengo un poquito un análisis también del poder de compra y el costo de espera, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿qué tal si los intereses bajan todavía más? No creo yo que puedan bajar más de lo que ya están. Pero hay que pensar también, ¿qué pasa si suben? En ciudades como Austin, las propiedades se aprecian muy rápidamente, ¿verdad? Y esto nos afecta porque sí, la tasa de interés bajó un cuarto de punto, pero las propiedades se han apreciado, un poquito más adelante lo vamos a ver, pero hay zonas en Austin que se han apreciado 40% en un año. Entonces, ya no salen los números si lo que te puedes ahorrar, ¿verdad? Entonces, aquí hice un pequeño análisis de que si las tasas suben, por ejemplo, un medio punto en seis meses, ¿verdad? Que es un 1% anual. ¿Cuánto te costaría tu casa? ¿350 mil dólares? ¿Cuánto pagarías? Si es en seis meses, si es en un año. Pero si tus precios suben más de un 4% en seis meses, ¿cómo te afecta? ¿Verdad? Entonces, es importante tomar esto en cuenta porque realmente estás en una guerra contra la apreciación, ¿verdad? Contra el aumento de precios. En una ciudad como esta donde la demanda es tremenda. Y también lo vamos a ver un poquito más adelante. En una propiedad para invertir, ¿verdad? ¿Qué tenemos que pensar? O sea, si tú vives en México y dices, no estoy listo para irme a Estados Unidos en este momento, pero sí quiero tener una inversión en dólares, en un mercado sólido, en bienes raíces, que me genere un ingreso o que por lo menos me genere una apreciación importante, ¿verdad? Que yo pueda decir, bueno, pues en cinco años vendo la propiedad, gané un 30% del valor de la propiedad en dólares, son 40% ¿verdad? Entonces, tenemos que definir qué buscas, qué tipo de propiedad. Como mencioné, ¿quieres una casa para rentar? ¿Quieres un duplex? ¿Quieres un local comercial? ¿Quieres una bodega? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿En qué zona? Y en eso te puedo ayudar mucho en la ciudad de Austin o en otras ciudades. Un poquito más adelante vamos a ver de qué manera. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuál es tu forma de pago? ¿Marí Cruz? ¿Sí? Mira, hay una pregunta que creo que está muy interesante de parte de Fernando Álvarez. Él pregunta que qué necesita para acceder a un crédito en Estados Unidos. Claro, con todo esto del COVID, muchos de los bancos y prestadores que ofrecían productos a los mexicanos no los están ofreciendo en este momento. ¿Por qué? Porque el COVID aumentó el riesgo aún para los préstamos americanos. Porque le están prestando a una persona que el día de hoy tiene su trabajo y a lo mejor en dos meses perdió ese trabajo. Entonces, los requisitos se han hecho mucho más estrictos también para los americanos. Sin embargo, yo sí tengo algunos contactos con algún banco, sobre todo BBVA Compas. Tengo un par de contactos aquí que me han ayudado con algunos de mis clientes mexicanos para conseguir crédito. Cada caso es diferente. Entonces, mi consejo sería que se pusieran en contacto conmigo. Lo pongo en contacto con estas personas. Juan Ramírez en la ciudad de Phoenix es una persona con la que trabajo mucho. Me da créditos en Texas y él se va a poner en contacto directamente con él. Desde luego, piden comprobantes de ingresos, comprobantes de cuentas bancarias, si tienen propiedades en México. Y finalmente, las tasas de interés van a ser un poquito, no mucho, pero un poquito más alto que la tasa de interés de un americano. Y generalmente, lo que te piden un poco más es lo que llamamos aquí Loan to Value Rate. Entonces, aquí en Estados Unidos te pueden prestar un americano poniendo un 20% y el 80% se lo financian. A los mexicanos generalmente nos piden más. Dependiendo del análisis que hagan de tus ingresos y tus propiedades y tus factores de riesgo, ¿verdad? A lo mejor te van a pedir un 30% o un 40%. Y dependiendo también de la propiedad en sí, ¿verdad? Entonces, eso yo podría ponerlos en contacto con algunos bancos que pueden trabajar con ustedes para ver si pueden ser aprobados. Espero que eso haya contestado tu pregunta. Tenemos, cuando hablamos de propiedades para invertir, tenemos un factor muy importante que es el Cap Rate. Esto nos da un porcentaje de lo que vamos a ganar con respecto a lo que invertimos. Entonces, tenemos que sacar un cálculo. ¿Cuánto nos va a dar anualmente en rentas esta propiedad sobre el precio? Desde luego, en el ingreso anual tenemos que tomar en cuenta que hay gastos de mantenimiento, que hay HOA. El HOA es los pagos a la sociedad o condominio, si está. En ese caso, los impuestos de la propiedad que son altos en Estados Unidos. Y tenemos un seguro de la propiedad, ¿verdad? Ahora, vamos a ver.